Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre movilidad de las asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo conforme a la ley 26.417, orden del día 2.171, tiempo. 231 votos afirmativos, cero negativos. Lo que se hace es modificar la ley previa de los aumentos de las jubilaciones al año, de los dos aumentos al año, esa que habíamos votado en soledad ya hace algunos años. Y hoy, por suerte, se votó por unanimidad este cambio a esa ley para poder aumentar dos veces al año todas las asignaciones familiares, poder aumentar las asignaciones universales y también que cuando se adecúa la cuarta categoría también las asignaciones, las deducciones familiares. Hoy se convierte en ley, esperamos la rápida promulgación del Ejecutivo. Lo que se acaba de consagrar aquí es una política de ingresos para todos los sectores con independencia de su condición laboral. Digo, creo que esto es lo más importante que ha ocurrido en estos 12 años como legado de protección social. Hoy tanto la política previsional, es decir, los saberes previsionales, como las asignaciones familiares, tienen una cobertura de alcance universal y tienen un proceso de actualización dos veces por año. Con lo cual se está garantizando a los sectores más vulnerables, adultos mayores y niños y adolescentes, un piso de ingresos que, si lo complementamos con la caída del desempleo, con la negociación colectiva, las paritarias y el salario mínimo, se genera una política de ingresos potente que es lo que ha permitido a la Argentina superar con éxito todos estos años y hacer crecer su economía. Para las provincias y para las economías regionales, y yo vengo de un pueblito o de una localidad muy chica, como Rosario del Tala, clavada en la provincia de Entre Ríos, donde la asignación universal por hijo tiene un impacto muy positivo en la dinámica de la economía del pueblo. Así que creo que es una medida federal, que es una medida igualitaria, que es una medida que ataca directamente al corazón de la esencia de nuestro proyecto, que es aquellos que menos tienen, igualar en justicia social. La ley es una decisión fundamental para seguir profundizando un modelo de inclusión social que ha derrumbado índices de pobreza, índices de indigencia en la Argentina y que se ha convertido en una fenomenal política de redistribución del ingreso nacional. Nosotros tenemos como eje de solución al problema de la desigualdad la creación de empleo. La Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner, de Ernesto, ha puesto énfasis fundamental en la creación de empleo. Esto significa seguir fortaleciendo un Estado presente en la economía nacional que apuntale el desarrollo y el crecimiento de la economía, pero que lo haga sobre la creación de empleo bien pago, bien discutido en convenios colectivos de trabajo. La asignación universal por hijo va a aquellos sectores más necesitados, más postergados de la sociedad, que todavía no están incluidos en el proceso de industrialización, que la Argentina viene iniciando desde hace 10 años, y en ese sentido siempre puede ser mejor una ley. No obstante, más allá de los debates parlamentarios o de las ideas, la práctica y la decisión de la asignación nos ha devuelto un país mucho más justo, un país mucho más solidario y en mejores condiciones de su población.